Los teatros, cines, auditorios y conciertos podrán tener en Andalucía desde este jueves, en zonas con nivel 1, un aforo del 100%, con lo que se recupera en la práctica la normalidad previa a la pandemia del coronavirus, según anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras adoptarse esta decisión en la reunión del Comité Regional de Alto Impacto de Salud Pública, el conocido como Comité de Expertos. En relación con el culto en exteriores, como las procesiones, se recomienda que las personas que porten las imágenes deban tener pauta de vacunación completa certificada de recuperación de la enfermedad. En cuanto a las medidas adoptadas, la reunión del Comité de Expertos y que entrarán en vigor, a partir de las cero horas de este jueves, 16 de septiembre, en teatros, cines, auditorios y conciertos, se amplían los aforos al 100% en nivel 1 con la mayor distancia interpersonal posible y las condiciones higiénico-sanitarias. En relación con los establecimientos de ocio nocturno, se iguala el número de comensales en mesas en el interior, tanto en nivel 2 como en nivel 1, pasando de 6 a 8 comensales. Así, quedarían igual que en restauración para ambos niveles. Se elimina, en nivel 2 de alerta, la medida para el cierre nocturno de las playas. En cuanto al culto religioso en interiores y exteriores, se amplían los aforos al 100% en los lugares de culto, manteniendo la mayor distancia interpersonal posible. En el nivel 1 de alerta, con las condiciones higiénico-sanitarias recomendadas. Para el culto externo, procesiones en la vía pública, se hacen una serie de recomendaciones como que las personas que porten las imágenes tengan la pauta de vacunación completa o certificado de recuperación de la enfermedad y lleven mascarilla. En relación con las universidades, tanto públicas como privadas, podrán continuar desarrollando su actividad de forma presencial. En las instalaciones deportivas, se permite, en nivel 1 de alerta, el 100% de aforo para la práctica físico-deportiva en espacios al aire libre. Se mantiene el 75% para interiores. Andalucía, como sabéis, vuelve a tener hoy una tasa de incidencia por debajo de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Hemos llegado a tener una incidencia de 959 casos en febrero, durante lo que fue la tercera ola, el momento más duro. Hoy hemos bajado de los 100 casos, por debajo de la media española. Con unos datos que no vivíamos precisamente desde agosto del 2020. Por eso, los expertos nos trasladan que la quinta ola está prácticamente vencida. Y ha sido gracias a la responsabilidad que han demostrado los andaluces y al gran avance en el plan de vacunación. Andalucía es la comunidad autónoma que más dosis ha administrado. Hasta el momento, más de 12 millones y medio de dosis. Más del 86% de la población diana, es decir, los mayores de 12 años, ya está inmunizado con las dos dosis. Aprovecho de nuevo para animar a todos los que aún no se han vacunado, por el motivo que sea, a que vayan a cualquier punto de vacunación. Sin cita previa, sin espera, se tarda solo un minuto. Y lo más importante, además de protegerse a sí mismos, estarán protegiendo a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. El comité de expertos ha sido hoy, como digo, más optimista, como consecuencia de la evolución positiva de la pandemia. Así, y a la vista de los datos, hemos decidido seguir ganando espacios que nos había arrebatado el virus en algo que nos parece muy importante. Me refiero a la cultura. A partir del jueves, la cultura en Andalucía vuelve prácticamente a la situación prepandemia. Es verdad que nos tendremos que acostumbrar a llevar mascarilla y a continuar con las medidas de higiene. Pero los aforos de los teatros, cines, auditorios y conciertos podrán estar al 100%. Creo que es una muy buena noticia que merecía la pena que os contara. Y os animo a disfrutar de la cultura, pero haciéndolo con responsabilidad. Cuesta mucho trabajo conquistar estas pequeñas metas. Y es una pena que, por imprudencia o por no saber hacer uso de esta libertad, que ahora se nos vuelve a abrir, tengamos que retroceder en el futuro. Esta medida, además, se va a extender a otras celebraciones públicas en la calle, como son las procesiones y traslados, que ahora se están haciendo en muchos puntos de Andalucía. Asimismo, hemos flexibilizado las distancias en las universidades para que las clases puedan ser presenciales con el 100% del aforo. Sigamos conquistando espacios y ganando la batalla al virus. Hemos pasado momentos muy complicados, que no queremos que vuelvan. Seamos prudentes, con confianza, pero sin bajar la guardia ante el virus. Muchas gracias a todos.